Punto vigésimo primero del orden del día. Pregunta número 2016, barra 1081002, presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la realización de una auditoría independiente respecto de la gestión efectuada en el proyecto del paseo de la dirección. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidenta, nuevamente. Bien, en el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid del día 28 de octubre, el Grupo Municipal Socialista presentó una proposición en la que se pedía que se realizara un informe externo para clarificar el convenio y las modificaciones del planeamiento. Por favor, bajen ustedes los carteles. Yo creo que ya todos los hemos visto. Perdón, don Alberto. Por favor, les pido, por favor, que bajen ustedes los carteles, mantengan el orden. Por favor, ¿quieren ustedes bajar los carteles? ¿No? ¿No quieren bajarlos? ¿No? Muy bien, pues vamos a tener que pedir que la policía de abajo suba con todo el dolor de mi corazón, pero no les puedo permitir una alteración del orden de sentido. Estos señores no me lo van a dejar hacer. Si todos los grupos políticos están de acuerdo en que les dejamos mantener sus carteles, yo no tengo ningún problema. Pero, por supuesto, necesito el consentimiento de todos los grupos políticos. Yo no tengo ningún problema. Desde Ciudadanos no tenemos ningún problema. ¿Cómo? Desde Ciudadanos no tenemos ningún problema. ¿Partido Socialista? No tenemos ningún problema porque enseña los carteles. ¿Partido Popular? ¿Partido Popular? Nuestro grupo, igual que hicimos en una ocasión, creemos que es criterio de la… Gracias, señora concejala. Nosotros, igual que en otro pleno que fuimos sistemáticamente interrumpidos, apelamos, igual que hicimos entonces, al criterio único y discrecional de la señora concejal para mantener el orden en la sala de plenos, con lo cual le compete a usted únicamente. Ahora, Madrid. Por nuestra parte, señora presidenta, siempre y cuando no se realicen implicaciones que impidan el normal discurrir del pleno, tampoco tenemos ningún problema, siempre que no se hagan manifestaciones o algún tipo de intervenciones que puedan impedir el normal discurso del pleno. Bien, pues tomo sobre mí la responsabilidad de permitirles que mantengan sus carteles, pero les advierto que si tenemos que suspender el pleno por algún tipo de incidente, eso obviamente no lo voy a poder permitir. Vamos a continuar. Bien, como iba diciendo, y espero que no me cuente el tiempo que se ha quedado claro, que pedimos que hubiera una auditoría para clarificar el convenio y las modificaciones del planeamiento, así como las compensaciones a los expropiados del paseo de la dirección. La concejala presidenta de Tuan votó junto al PP en contra de esta iniciativa, que lo único que perseguía es arrojar luz a un proyecto, creemos, el más importante de este distrito y que durante diez años ha afectado a innumerables vecinos que han sufrido las obras y las sucesivas paralizaciones de todos los expropiados. Muchos de ellos no pueden acceder a una vivienda de realojo por el precio que les supuso la expropiación. Ahora Madrid, repito, votó en contra, como el PP, negando la auditoría porque dijeron que ya se había hecho una en Tetuán. Concretamente, el señor Martínez Almeida, concejal del PP en la comisión, en el 21 de septiembre afirmó que la señora Galcerán, en el pleno de Tetuán del día 19, hizo una auditoría, un trabajo muy exhaustivo, es decir, una auditoría, SIC. En ese pleno al que yo asistí, en el de Tetuán, la señora Galcerán no hizo ninguna, no dijo nada de auditoría. Presentó un relato cronológico de los acontecimientos más importantes en los últimos diez años del paseo de la dirección. Las concejales de Ciudadanos y del PSOE plantearon una serie de preguntas sobre las parcelas asignadas a dragados, las mejores, por cierto, y sobre los beneficios obtenidos por dragados, beneficio industrial, lucro cesante, etcétera. En definitiva, un convenio muy bueno para dragados y muy malo para los contribuyentes de Madrid y, especialmente, para los afectados del paseo de la dirección. Afectados que vieron cómo, al desprivatizarse la gestión, vieron con alegría que el ayuntamiento se iba a hacer cargo y que iba a huirles uno a uno y iba a solucionar sus problemas. Pues no solo no los ha solucionado, sino que estamos igual o peor. ¿Cómo explican ustedes a los vecinos el citado convenio y cómo votaron conjuntamente con el PP en base a una supuesta auditoría realizada en Tetuán? Y es por ello que hacemos la siguiente pregunta. ¿Podría explicar, señora concejala presidenta, en qué momento y con cargo a qué partida del presupuesto esta Junta Municipal ha realizado una auditoría independiente con objeto de realizar un análisis para la revisión y evaluación profunda de la gestión efectuada en el proyecto y sus sucesivos modificados del paseo de la dirección, así como cuáles son los resultados de esa evaluación y dónde está publicado este informe? Gracias, señora presidenta. Voy a empezar por explicar la situación en el Pleno. Nosotros, como Grupo Municipal, presentamos una transaccional al Partido Socialista proponiéndole que retirara el último punto, que era el que suponía el que se detuviera el proceso por el cual llegábamos a un acuerdo de resolución pactada del convenio con la empresa concesionaria y que, en ese caso, si el Partido Socialista aceptaba esa transaccional, votaríamos a favor. Sus concejales decidieron no aceptar esa transaccional, con lo cual nos colocaban en la difícil situación de que no podíamos seguir. En el caso de que eso saliera, no podíamos mantener el acuerdo al cual hemos llegado con la empresa concesionaria. Teníamos que parar ese acuerdo y, por tanto, condenábamos a todos los ciudadanos y vecinos del paseo de la dirección a diez años más, posiblemente, de sufrimiento, porque lo que ocurría es que el asunto se judicializaría, pasaría lo más seguro a los tribunales y tardaríamos X años en poderlo resolver. En atención a esa situación decidimos abstenernos. No votamos en contra. Nos abstuvimos. Eso está en las actas y lo pueden ustedes ver en cualquier momento, porque las actas son públicas. Votamos con una abstención y, justamente, por esa razón. En cuanto al punto dos, que es el punto famoso de las personas sujetas a expropiación, les hemos explicado por activa y por pasiva que lo que estamos intentando es encontrar fórmulas por las cuales se les pague el suficiente dinero por el metro cuadrado expropiado para que puedan acceder sin problemas a los pisos de realojo. A lo que, en principio, no estamos dispuestas, porque no nos parece lo más adecuado, es a subir, sin más, el precio de compra del metro cuadrado de terreno expropiado. Y eso tiene una razón. Y la razón es que, durante los 20 años que ha durado todo ese proceso y que algunos de ustedes han sufrido en propia carne, durante todo este proceso hay una cantidad bastante considerable de solares que han cambiado de mano. Y, por tanto, los actuales propietarios a los cuales deberíamos pagar ese sobrecoste por la expropiación no son aquellos que en un primer momento vendieron. Ustedes me hacen señas de que no es así. Si estamos equivocados, lo analizaremos. Si estamos equivocados, lo analizaremos con detalle. Pero esa es la conclusión que sacamos del estudio de la propiedad en este momento en el paseo de la dirección. Y, además, y añado, en el momento en que se planteó la segunda modificación, que fue justamente para que Dragado se llevara la totalidad de las parcelas del paseo de la dirección, una parte importante de las cuales hemos recuperado, el Partido Socialista se abstuvo. Y yo me pregunto por qué en aquel momento, año 2013, el Partido Socialista, que ahora hace de la defensa de los expropiados y de la defensa de todo este proceso su bandera, se abstuvo. Es cierto que el Partido Popular lo llevó adelante y es cierto que el Partido Popular sigue empeñado en que esa era una buena operación, cosa que no es nuestra convicción. En cuanto al tema de la auditoría, yo en ningún momento dije que era una auditoría porque, técnicamente, no es una auditoría. No tiene el estatuto jurídico de una auditoría que tiene que poder llegar a determinados documentos. Es un estudio, un estudio pormenorizado del que me serví en el Pleno Extraordinario para poder explicar toda la situación, porque realmente es bastante compleja, porque ahí ha habido movimientos en cuanto al convenio inicial, en cuanto a la primera modificación y en cuanto a la segunda, que han hecho que determinadas parcelas cambiaran de mano, y eso lo saben ustedes perfectamente. Por tanto, yo necesitaba una documentación mucho más seria de la que tenía. Y ese estudio hemos solicitado a nuestro querido IAM para colgarlo en la página web. Es un estudio público que ustedes conocen, puesto que yo di cuenta de él en el Pleno Extraordinario, pero que lo vamos a tener colgado en la web para que cualquiera lo pueda consultar. También les digo que la comisión de investigación del Ayuntamiento, en esa comisión de investigación, en la cual está presente el PSOE, no así el PP, pero sí está Ciudadanos, en esa comisión de investigación, está previsto y aprobado hacer una auditoría del paseo de la dirección. Por lo cual, era un tanto absurdo, desde nuestro punto de vista, pedir una auditoría independiente, que por supuesto habría que externalizarla y pagársela a una determinada empresa privada, cuando, justamente, en la propia comisión de investigación está previsto hacer esa auditoría y ellos disponen de toda, absolutamente toda la documentación. Esa es otra de las razones por las que pensamos que esa auditoría es la que les va a poder dar a ustedes todas las satisfacciones a las cuales tienen derecho. Gracias. Gracias.